Oye Noel, ¿Va a usar este real? ¿Qué hago? Pues nada, pongo a jungler Muchas gracias, loquete Ahí te cae un rayo, tío Hostia, pero espérate El mordre es jungla Y lo estoy jodiendo Buena suerte Recuerda en mi turno en su época, sí Espérate, a ver si lo matan en derecha a este tío Y puedo hacerle procs O alguna mierda así Y tomar por cudos De verdad que me parece increíble, tío Este puto gameplay, ¿eh? Me está encantando Bueno, paso, genial Dame una guía de ítem de Mike 2 A ver, ¿qué pig se está jugando, Robiever? Ok, se da pito, me salto Solo he probado Chuck porque no quería pensar No me ha dado tiempo a más Ah, vale Pues mira, yo con Chuck me hago El libro Me hago trans Y luego me hago breastplate, genjis, game of focus Y una tauti de último Esa es la build que me hago yo Robiever con Chucky Es Mike 2, correcto Está muy bien, la verdad No sé si sabes lo que hacen las habilidades y tal Si quieres te lo explico Bueno, el 1 es lo mismo Y escala por inteligencia Pero lo puedes recoger Imagínate que has tirado el 1 Y el tío sigue para adelante Y si tiras el 2 te pegas hacia atrás Pues lo puedes recoger Luego el 2 Las protecciones escalan Por inteligencia Pero el daño lo hace por strength Entonces vas a quitar menos Pero vas a tener un carajo más de prots, ¿vale? Y luego el 3 Hace lo mismo que en el Might 1 Lo bueno es que el cooldown se recupera Cuando lo tiras Ya entra en cooldown la habilidad Y la ulti es exactamente igual Te puedo decir también Que la pasiva está más rota ¿Vale? Porque te cura Y te da mana Y en el Might 1 no Robíper en corto El de Jack da prots Me lo podría imaginar La verdad Me lo podría imaginar A ver, vamos a pillar esto Vamos a pillar esta wave Aprovechando que el puto mongolo este Se estaba quedando Y vamos a pillar el devos Y poco más Robíper Si quieres que te explique algo más Pues de algún pick más Me avisas El mordred está muy guay Pero no creo que sea Un pick fácil Para empezar a jugar en el Might 2 Dedícate a Jack Odin Para la solo y tal Baku también está roto Y Meal tiene muy buenos matchups Fenrir también está muy fuerte A esos picks creo que Te vendrían bien Esto está como un niño tonto Como un niño tonto No, loquete Un player más Triunfazo De 30.000 players Diarios De media A 30.000 Uno Me está encantando esta partida Me está encantando esta partida La verdad Muchísimas gracias Baku No te voy a decir Lo que opino Porque Por cierto No sé si has No sé si has visto Lo que he hecho ahí Robíper Que he blinqueado En mitad del 3 Eso también lo puedes hacer Puedes ultear con Chuck Y luego blinquear Hacia delante ¿Sabes? Mientras estás tirando la ulti Nueva mecánica 1172 players Actualmente Y ascendiendo ¿No Miguel? Dime la data bien Cabrón Dime la data bien Dime que estás ascendiendo Picha No te quedes Un poco con las ganas Vale bien Yo te un 2100 Dime que estás No está por aquí No está por aquí Lo ha morrido ¿O qué? Ah coño Porque el Anais Se ha muerto Y no me he dado Ni cuenta Tío Yo no sé Si puedo matar A este tío Supongo que sí Pensaba que el tío Se iba a poner a Will La verdad Buena play Buena play Buena play Buena play Buena play Y este nivel 6 Pobrecito Por culpa del Bakus A mí que no me Bueno ya sabemos Quien es la contraparte En el otro equipo Por Después de haberme metido Al Bakus este En el mío Ya sabemos Que es el Hades Al menos Al menos Estamos de acuerdo En que es el Hades Me da cuenta De que el narrador No es que sea disléxico Es simplemente Que cuando tú estás En el lado del caos Lo narra Como si estuvieras En el lado del orden O sea Ahora mismo estamos En el lado del orden Y me dice Right Tower Te la están atacando No sé qué Pero cuando estás En el caos Y te están atacando La Right Tower Te dicen La Left Tower O sea Es de traca Tío No Tan complicado Será Tío Grabarte un par De Si eso será Una IA Tío Me refiero Me jada Está en alfa Vale Con lo bueno Que es el juego Pensaba que ya estaba Ya había salido ¿Sabes? No tiene ningún bug Prácticamente Se puede jugar Va muy fluido El rendimiento Es muy bueno Allá va con el balón En los pies Joder A este no se le ha bugueado La ulti Esa voz Esa voz Es de Might 1 Beta Y yo sí Por eso te digo yo Que es una IA Cabrón De verdad Es imposible Que se quede Tanto tiempo Con Hyper Deja alguien Contratado Claro Es de Hechiza Más buena Es verdad Puede ser del Puede ser del dueño Eso explicaría muchas cosas Ahora que me estoy dando cuenta Lo has dicho tú No yo Miguel Lo has dicho tú No yo Cuando salga Tip Te va a facilitar De tanto jugarlo Seguramente salga Y sea El peor Release De la historia De un dios A saber Cómo coño Lo hacen Va a estar Más bugueado Que la ultima Mordred El 1 Te va a empujar 20 metros Bueno Lo del blink Que sea cada 40 segundos Ahí me tiene llorando O sea Cada 40 segundos Cada 240 segundos Perdón Ojalá fuera 40 segundos Ahí me tiene llorando La verdad Oye Tremenda play ¿No? ¿No? El del LOL son 5 minutos Joder Menos mal que no soy main LoL Tío ¿Por qué sabe el nombre de Bakus? Como ufa Seguramente sea una IA Yo no le estoy viendo Un comportamiento Muy humano La verdad ¿Qué quiere que te diga? Me han intentado meter aquí Al hermano de Chuck GPT Y se han quedado tan tranquilos Los de Hyrule Si te esperas 5 segunditos Te lo explico ¿Vale? Oh fuck Yo no Yo no Yo no Picha la ulti de Mordred Parece que la estoy tirando O sea Parece que la he tirado Desde mi Desde mi oreja Increíble Creo que se escuche Esa mierda Como para no empanarte Oye ¿Cómo se ha muerto Mi equipo entero? Ahora que me di cuenta Creo que sé por qué Después la hecha Que es súper silenciosa Y yo Miguel Me ha diveado hoy Un Fenrir Ha saltado Y ha saltado en torre Miguel Mírate Por favor Mira el clip Mira el clip Que ha pasado alguien En el Discord Es más o menos El final Está en general Creo Mira lo que me ha hecho Ese Fenrir Loquete Oye ¿Es normal que este buffo Esté invisible? Está Está en alfa Callarse la boca Cojones Está en alfa O sea El Fenrir Me ha diveado Con el 1 Ha saltado dentro de la torre No he escuchado Ni el 1 Ni la ulti O sea Ni el 1 Ni la torre Miguel ¿Cómo te lo comes? Luego la ulti de mortes La escucha desde el puto World of Warcraft Es que no me jodas Aquí están pasando cosas Los de Hyrule No sé Qué me están intentando decir Pero No sé Un rarete Un rarete cuanto menos Vamos a dejarlo ahí Julio en el coliseo Tío Por fin Alguien me lo dice Franco Muchas gracias Tío Hostia Que el Shaq Va con triple stack Me ha pelado Tío Me ha pelado Tío Qué locura Pensaba que cukeaba ahí A todos Durísimo Lo acabo de ver Seguramente El 2 de Loggi Camufló el ruido Del saldo Eso es un error De principiante Ah Es culpa mía Ah Vale Vale Sí Sí Ahora tiene sentido Entonces Ahora tiene sentido Miguel Ahora tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido No sé No sé si me renta Ir a pegarme Con el Hades Con el Hades Capaz que sí Lo decía Porque a lo mejor Había alguien A round Y tal Como este Como este individuo Yo paso ya Con el Shaq este Yo paso ya Antes me ha pelado No volverá a pasar Vamos a abrir el resto Ah, mira, ya han bajado los viewers Bueno, fue bonito mientras duró, señores ¿Dónde va? ¿Qué cojones? Bueno, 128 no está más Ya me mandaran otro mensaje de... Ya me mandaran otro mensajito de agradecimiento A ver si puedo rascar alguna kill aquí Voy a terminarme este game y me voy a ir a... A Might 1 ya Me he hecho mis duels Y luego que venga ya... Ah, bueno, espérate Hago el reto del tortugo ¿Cómo era tortugo? Una arena, pero con build random, ¿no? Vale Y que build el randomizer, sí, sí ¿Puedo tener cuatro buffos? Hostia Mírame, cabrón Voy... O sea, me siento súper raro, tío Full epiléptico No, no, no... No, no, no... Digo, no sé si se muere ese AD o lo tengo que matar yo Había Soul River ahora Buenas kills, buenas kills, la verdad La verdad es que quito muchísimo, tío Pero demasiado, ¿eh? Tampoco, bueno, a ver Nivel 20, supongo que con Bluestone y tal, sí se nota Definitivamente será la proc build A ver, supongo que te puedes hacer otra, pero vamos Yo me haría esta 100% Sobre todo el Heartseeker y Soul River Quitas demasiado, tío Vale, nice A ver si me equipos a hacer el Fire Gente, yo voy matando a todo el server ¿Cuánto me queda para esto? Ah, mira Quiero, no sé si os habéis fijado Pero el Bluestone ya no funciona con los Con los dioses, no entiendo O sea, con los bichos, solo funciona con los dioses Pone enemies No pone nada de que solo sea enemy gods Eh, mira Tiene que estar bugueado Voy a tirar un 2 aquí A ver si veis el numerito de la Bluestone ¿Ves? Solo sale el del daño del 2 Es súper raro Vale, one shot era de este tío Oh, fuck Te lleva Abre play An ally An ally has been slain ¡Suscríbete! Vale, bien Esa es la única que me preocupaba del otro equipo ¡Cojonudo! Mi Nace ha hecho algo, no se ve ni que tiene una Nace Tremendo, Blink, Worth Es que pensaba que iba a venir más peña Por eso me quería guardar la ulti Pero sí, no es nada Worth Ya de Blink, así Dios Es una locura lo que le quitó ¡Suscríbete! ¡Ah! está en base la ley digo hola cuánto va a tardar pensaba que estaba aquí con nosotros el tío qué abuso tío mierda tío no sé que se haya transformado en mí carajo me puse a ver las bulls de randomizer y yo me hago esas bulls tan como el culo a ver my random god will y es my random a dm pone el dios cojo nudo para los aquí ya lo tengo preparado para después randomizer es tremendo cocinero sí no qué diferencia hay entre el primero y el segundo pues el primero funciona bien y el segundo no el segundo está lleno de bugs y el primero también pero no tanto igualmente dani este tiene mejor pinta para el futuro lo digo porque más de uno evidentemente se va a morir en cualquier momento en cualquier momento no en algún momento más bien por dicho y este bueno lo han sacado nuevo le han hecho un limpiadillo de cara pues es mucho más fácil para players nuevos entrar sí que es cierto que como lo han hecho es una cagada y como lo han anunciado y demás y demás y demás y demás pero bueno ilusión ninguna pero no me disgusta jugarlo no 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 En un nivel normal Siempre está En una mala posición Tío ¿Por qué se me ha quitado El Invis? A ver si puedo entrar Por el lado Bueno Pues ya estaría Un resubido interesante Creo que he jugado yo solo Esta partida